Quiero arrancar diferente esta entrevista porque yo no me pierdo el Puerto Rico COVID-com que ustedes están haciendo, que vamos a hablar de eso ahorita y ustedes siempre arrancan de una manera bien especial, ustedes siempre arrancan que si bailando, que si vacilando, verdad, bien pompeado y ustedes no sabían que yo les tenía esta sorpresa, pero prepárense porque escuchen esto, escuchen esto por favor y háganme coro, vamos allá, ahí está, escucha. Escucha, párense de ahí, escucha, escucha. Ay María, ay María. I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts. I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, you're in Japan. ¿Cómo están esas rodillas? El papel que tú usas, Junior, el papel que dice estamos como que fatigados. No, 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 muchachos, lo tengo, espérate, 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 que te lo saco ahora, lo tengo por aquí. Por lo. Sácala, sácala, sácala. Véjate, véjate. Espérate, hasta al revés. Hasta al revés. Hasta al revés. Ja, ja, ja. Aplausos en lo que respiro. Ja, 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 ja. Muchachos, y eso que yo soy un nene todavía, ¿verdad? Comparado, ¿verdad? Con ustedes que tienen un par de añitos más, tú sabes. Ja, ja. Ya, ja. Esa rodilla. Papá, y te voy a dar una exclusiva, te voy a dar una exclusiva ahora mismo. Suéltala, suéltala. Esta parte no la habías visto. Ja, 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 ja. Mira, oye, estamos las mismas, brother. Mira, 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 estamos, 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 estamos con las mismas. ¡Eso, güey! Cuarentena, Luke. Cuarentena, Luke. Mira, tú sabes, mira, Fernan. Ajá. Tú sabes que hay una anécdota bien, bueno, no es que sea una anécdota, pero es, es, es algo que se, se empezó como un comentario y era la realidad. Nosotros teníamos en nuestra televisión, posiblemente tú no habías nacido, un, un hombre ancla, muy, muy conocido, se llamaba Evelio Otero. Evelio Otero, claro. Evelio Otero, Evelio Otero iba, Evelio Otero iba a las noticias con chaquetos y yo te iba a pantalones cortos y chacletas. Ja, 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 ja. Esa, como decía mi amigo, ¿verdad? El cantante y actor Héctor, el esposo de la meteoróloga Yara, la magia del teatro, la magia de la televisión. Se da así, se da así. Primero que nada, ¿cómo, cómo ha cambiado su vida esta situación de, del coronavirus? Bueno, pues, ha sido un cambio total, a pesar de que, por lo menos en mi caso, yo trabajo mucho desde mi casa. Pero, lógicamente, el estar obligado a estar aquí, el que uno poder salir a coger un poquito de aire fresco, a darte una vuelta por ahí, este, el fin de semana y a relajarte y a despejar, llega a ser un poco angustioso, llega a ser un poco fuerte y cansón y para todas las familias yo creo que, que está afectando y esto es un momento de probar la comunicación, las relaciones en la pareja y cómo están las cosas en la casa, porque tanto tiempo juntos, mira, blop, 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 empiezan a salir las cositas. Y de verdad que ha sido un proceso extraordinario de, de meditación, de arreglar las cosas en la casa, de ponernos al día y de mucha comunicación entre la pareja. Y ya yo he visto tus redes que te están alimentando súper bien, Junior, que están haciendo unos platos ahí, que eso es de envidia. Ah, Chomajano, de verdad que mira, este, digo, esto viene todo por unos cambiecitos, ¿no?, que han ocurrido en mi vida. Y cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos aquí un poquito. Y parte de, pues mira, este, durante muchos años yo estuve, pues descuidándome mucho. Y eso pues lo sabemos, yo he estado en sobrepeso durante mucho tiempo. Y a pesar de que estoy, pues mira, desgraciadamente uno no aprende por cabeza ajena, pero justo antes de él, y esto te estoy dando una exclusiva aquí, mi hermano, que esto sí está brutal. No lo ha hablado por nadie, pero yo tuve un percance de salud. Antes justo de la cuarentena, antes del coronavirus que me llevó al hospital por un día entero. Fue un susto bien, bien, bien grande. Y bueno, yo dije, no, ya este es el wake up call, ya este papito Dios me dijo, mire mi hermano, yo con usted soy brutal, y te voy a mandar este mensajito del tamaño de la cabecita de un alfiler. Así fue el mensajito. Pero cuando llegó mi hermano, se asustó todo el mundo bien duro, especialmente este que está aquí. Tengo la bendición de haber estado con mi esposa Magdali Cruz, que es una mujer extraordinaria y durante 20 años me ha estado cuidando, y tengo a Gabriela Mija aquí. Y ese episodio de salud tan fuerte lo pasé junto a ella, y de verdad que en el hospital me encontré gente maravillosa. Yo dije, se acabó, y no me voy a embasurar más. Yo voy a empezar a alimentar mi cuerpo, no con dietas, porque yo no estoy haciendo dietas, pero voy a empezar a alimentar mi cuerpo bien, a meterle de verdad lo que él necesita, la alimentación correcta, y voy a empezar a caminar. Y mira, con eso nada más, esa determinación que no va a haber cambios en mi vida, y no van a haber echar para atrás, van a haber echar para adelante. Ya yo he bajado como 20 libras en esta cuarentena. En vez de engordar como está todo el mundo, yo he rebajado como 20 libras ya, voy a seguir, y cuando llegue aquí voy a estar 40 libras menos. Así es que todo esto para mí empezó, inclusive lo de Puerto Rico, COVID.com, todo lo del canal de televisión Junior Alvarez TV, no a consecuencia de eso. Y yo no había dicho nada, Fernan, porque yo no quería que se confundiera una cosa con la otra, y le dijeran, ah Junior Alvarez está usando eso que le dio ahí un yeyo y una cosa, para entonces aprovecharse que la gente le coja pena. Y no, esto es otra cosa. Esto es hecho por actores, actrices, productores, técnicos puertorriqueños, empezando por Juan Huar y Braulio Castillo, que fueron los primeros que se montaron, y dijeron, vamos para adelante. Y esto es un esfuerzo nuestro como clase artística para mantenernos en pie y echar para adelante y poder pagar las cuentas y ganarnos un par de pesitos por lo menos, ¿tú entiendes? Pero esto es gratis, es gratis para el pueblo. Y yo no quería que una cosa se confundiera con la otra, y por primera vez lo estoy hablando, porque tengo que ser sincero y me tengo que abrir también y tengo que hablar sobre esto. Te felicito por la decisión que tomaste, la salud es primero. Se parece un poco a mi caso, sin entrar mucho en detalles, justo antes de este revoluto del coronavirus. Fueron muchas cosas pasando en mi vida, profesional, de la salud, y yo preferí cuidarme, y estoy como tú, estoy bajando de peso esta cuarentena, básicamente me he mantenido, bajo una libra, aumento dos, estoy ahí, gracias a Dios, y ha bajado ya como 30 libras unos meses para acá, porque decidí cuidar mi salud, que es lo primero. Así que te felicito, porque de verdad que uno nunca aprende como el cabeza ajena, uno siempre, siempre cuando le pasa algo a uno y uno se asusta o bien brutal o lo que sea, es que entonces ahí uno toma conciencia. Braulio, en tu caso, estás en tu casa, estás con tu compañera Patricia de la Torre. ¿Cómo ha sido la cuarentena hasta el momento? Pues mira, este... Junior empezó hablando de algo. Yo digo, esta cuarentena ha puesto a probarse a todo el mundo. Y el que sobrevive la cuarentena con su pareja, sobrevive la vida. Palabras con luz. No, eso es para irnos en el lado jocoso. Pero ciertamente, para compartir con ustedes esta cuarentena, lo que ha hecho es apretar más los lazos de amor que existían. En mi caso, puedo hablar de eso. Porque todos pasamos pruebas en la vida. Pasamos pruebas bien fuertes. El que te diga que hay relaciones perfectas, te está mintiendo. Porque uno pasa por altas y bajas y uno sufre. Uno sufre porque uno quiere la felicidad para todos. No solamente para uno, sino para los integrantes de la familia y del hogar. Y si uno a veces piensa, porque uno tiene dudas a veces de las capacidades de uno. Esto pone a pensar a uno. Uno dice, ¿cuán feliz yo puedo hacer a mi pareja? ¿Cuán feliz yo puedo tener un hogar? ¿Cuán feliz yo me puedo sentir con lo que yo hago? ¿Para quién yo estoy haciendo esto? ¿Estoy haciendo esto para mi pareja? ¿Estoy haciendo esto para mí? Y esta cuarentena pone a uno a pensar en muchas cosas. Pero entonces aflora lo más importante, que es la estima de la pareja. En cuanto a las grabaciones de la movida con Marisol Calero allá en Megatv, ¿cómo están haciendo entonces? ¿Están en pausa o están...? Como tú sabes, allá SBS, que es la sombrilla bajo la cual están todas las emisoras, y Megatv cerró operaciones y estos limpiaron el edificio completamente. Lo fumigaron con unos equipos y una gente que se dedica exclusivamente, ¿verdad? Profesionales a hacer esto en los laboratorios, en las farmacéuticas, etcétera, etcétera. Y nosotros por el momento estamos en pausa. Sí, tengo conocimiento que hay cierta programación que se está llevando a cabo. Este... Posiblemente te pueda tener una noticia con relación a eso en nuestra próxima edición, porque me han hecho un acercamiento para un programa que se estaría haciendo desde allá. Así es que espero en la próxima... Es más, espero darte la exclusiva. ¡Exclusiva! Esta entrevista ha sido exclusiva también. Ustedes también como artistas puertorriqueños se están reinventando, que de verdad hay que felicitarlos porque no todo puede ser noticias negativas, no podemos saturarnos de ver tanta noticia. Yo soy uno de los que me paso viendo 24-7. Mi esposa me dice, ya, bájale, doy, tengo que bajarle, porque soy free con esas cosas para estar al día y poder estar con lo último. Pero a ustedes los felicito. Y esto es un programa que ustedes hacen en vivo. ¿Cuándo sale esto y por dónde? Bueno, mire, esto es Junior Álvarez TV por YouTube. Tienes que escribirlo corridito. Junior Álvarez TV. Invito a la gente a que se siga suscribiendo. La magia de esto, esto es gratis para ustedes, pero hay que pasar la voz. Mientras más de ustedes que estén ahí, más nos apoya también la plataforma de YouTube a nosotros. Y por lo tanto, entonces, pues más programas podemos seguir llevando a ustedes. Suscríbete y ponle click ahí a la campanita en Junior Álvarez TV corridito. Puerto Rico COVID.com es el primer programa que tiene Junior Álvarez TV y vendrán otros después. Según la misma gente, ya lo está pidiendo. Tú eres el anfitrión y entonces Braulio es el animador del programa. Eso es correcto. Yo simplemente le doy la bienvenida a la gente y COVID.com empieza con Braulio y Braulio se mantiene como el animador de todo el espectáculo. Porque Braulio... Si fueran Huisin y Yandel, Braulio es el Huisin que no deja hablar casi a Yandel. No, aquí Huisin tiene el permiso de decir lo que quiera. Él es dueño ahí una vez entra a trabajar. Y ya entonces estamos, mira, precisamente pasando un cintillito con ATH y con PayPal para dividirnos el pote porque nosotros nos quedamos con una porción de producción para pagar precisamente todos los costos. Y en la inmensa mayoría se divide en partes iguales para todos los actores y actrices y compañeros y producción. Todo lo que hay ahí se pica el pote en partes iguales. O sea que los chavitos que usted pone ahí se van para toda esa gente. Pero con lo que se queda producción entonces vamos pagando los software que estamos utilizando y vamos a hacer pronto un upgrade a profesional. Vamos a aprovechar el número para que cualquier persona pueda, ¿verdad? Porque se aceptan donaciones, 939-475-2896. Dime si ese no es. Ese es. Papi, yo los veo ustedes, yo los veo ustedes. Mira, pero qué bueno que lo apuntaste por ahí porque si me llega a preguntar yo no sabe. Muchas gracias y exhortamos de nuevo a las personas a que no se pierdan Puerto Rico COVID.com todos los viernes y sábados. ¿En dónde? A las 8, Junior Álvarez TV. Escribilo corridito. Corridito, corrridito. Eso es en YouTube. YouTube a las 8 de la noche. Junior Álvarez TV, corridito en YouTube, ¿ok? Chévere. Muchas gracias. En la campanita. Nos vemos y gracias, Fernan. Saludos a todos allá.